El proyecto consistió en detectar la presencia de helicobacter pylori en el agua potable de consumo humano y a la vez en el estómago de los pacientes con cáncer gástrico que acuden al instituto. Este proyecto encontró una prevalencia de infección en el estómago de los pacientes con cáncer gástrico muy alta, más alta de la previamente descrita, gracias a métodos moleculares, más del 90% de los casos tuvo una infección y a la vez encontró que más del 10% de ellos tenía la presencia de helicobacter pylori en el agua. El resultado de nuestro estudio incentiva a los investigadores a evaluar técnicas moleculares relacionadas a helicobacter pylori, relacionadas al cáncer gástrico y nos dice además a los tratantes que la infección es frecuente en nuestro medio, hay que tratarlos. Todos los pacientes que tengan helicobacter pylori indistintos si tienen cáncer o no, el helicobacter pylori es un problema de gran magnitud de nuestro medio, es un problema de saneamiento que está presente en el medio ambiente y en el agua de nuestros pylori. Gobierno del Perú. El Perú primero.